De poco a poco en mí fui yo, no sé Ya me lo he visto, por eso Ya me lo he visto, por eso Ya me lo he visto, ya me lo he visto Que yo me porté como un balón Si hay una guirra que va Una obra que vaya, a mi boca me encanta Pa' que vea lo que pasa Una sola caricia habrá Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma De decir que sí Siento volverte loca Verte el veneno de mi boca Siento tener que...